La liebre de mi dehesa Son duras como ella sola Son duras como ella sola La liebre de mi dehesa Son duras como ella sola Llevan aire de princesa Cuando pasan por la loma Cuando pasan por la loma No hay garbos que la alcance Ni perros que la animen Ni caballos que la alcance Ni nadie que la domine Ni nadie que la domine Se parecen a los vientos Quiere esa tan tempestad Corre como el pensamiento Acusando los heriales Cuando salto de la cama Dereza pa'l perderos Dereza pa'l perderos Cuando salto de la cama Dereza pa'l perderos Yo por él te la retaba Veinte récord de tolero Veinte récord de tolero Los guilletes que la siguen A su saldo de los perros Por él ya no la persigue Hasta lo alto de un cerro Hasta lo alto de un cerro Y mi perra cancionera Que llevamos al porgar Se la dejó que se fuera Y no la pudo matar Quitardeo del gatillo Y perdónale la mía Y perdónale la mía Quitardeo del gatillo Y perdónale la mía Que va a aderezar por pillo Para buscar a su cría Para buscar a su cría Tirada perdí volando Esa que va a la ribera Y termina perdonando A esa niebre tan ligera A esa niebre tan ligera Que Dios quiso que corriera Por lo largo perseguía Y no cura que a tu ser La arrebatara su vía Dentro de una casa ofera Una niebre se movía Una niebre se movía Dentro de una casa ofera Una niebre se movía Y pa' que nadie la viera Se acaba a venir el día Se acaba a venir el día Pero con tu amigo orcate Que iba andando con su perra Y yo fue así que la mate Pues le veo la solea Pues le veo la solea Que puede darle venta Como no carguero bueno La perra se la traba Y la mató en el sendero